Juan Carlos Laito en la patria, Manizales, las obras quedaron espectaculares, lo que falta es señalización, no ponen un pare, no ponen nada para uno. Saber cómo pasar, además uno tiene que hacer una U si quiere que retornar, en medio de esta congestión. El retorno debió ser en la misma glorieta, manifestó Carlos Arturo Hernández, habitante del barrio La Carola. Al igual que el otros vecinos y conductores se quejan de que a diario deben enfrentar este paso, que se complica en las horas pico. Pusieron separadores pero nada de señalización, reitera Hernández. Su reclamo se centra en las recientes obras del intercambiador Bill, inauguradas por el presidente Duque el primero de febrero, después de un año y ocho meses de construcción. Los usuarios, en general celebran estas obras, que tuvieron una inversión cercana a los 30.000 de dólares millones, pero critican que los conductores que vienen de San Rafael, o de aguas de Manizales y quieren retornar, no pueden utilizar la glorieta, sino que deben ingresar hacia la carola y hacer un pequeño giro. Una cuadra más adelante, para volver a tomar la glorieta y regresar, ver imagen. El problema se aumenta con el parqueo de varios carros que se ubican al pie del centro comercial y que obstaculizando el paso. Es temporal la explicación que ha dado la alcaldía de Manizales y el Instituto de Valorización, INVAMA, es que se trata de un retorno provisional, ya que esto lo solucionarán con las obras de la segunda fase hacia el sector de Bajo Rosales. Sin embargo, usuarios aseguran que se trataba de un paso sencillo, que se hubiera solucionado en la misma glorieta, tal y como sucede en el sector de la fuente. El ingeniero Jorge Mejía, exsecretario de Obras, cuestionó este paso, al considerar que no es una condición. Óptima, ya que se trata un giro complicado. Uno entiende que por espacio no se podía lograr el mismo acceso en la glorieta, pero como... Esta quedó cojo. De acuerdo con el director del INVAMA, José Fernando Mejía, es necesario entender que en el proceso de construcción se tuvieron limitaciones... ...topográficas, por lo que el diseño no daba para construir otra rampa de acceso a la glorieta. Frente a las críticas de ingenieros con respecto a que el futuro puente elevado de la fase 2 no se necesita y que es una inversión costosa de 15.000 dólares millones, Mejía aseguró... ...que las obras se tienen que mirar integralmente, ya que se solucionarán todos los represamientos que había, caso el que se genera frente de aguas... ...de Manizales para tomar hacia Bajo Rosales. No fue un capricho, pero así estaban los diseños con el fin de mejorar el tráfico de ese sector. Segunda fase con la adjudicación el pasado 22 de octubre al Consorcio Santo Domingo, de Pereira. También comenzó la fase 2 del proyecto paralela... ...sector Bajo Rosales, que se inició en diciembre. Asterisco Leóncio López, muchos carros tienen que hacer doble maniobra para voltear, deberían presentar otra solución. Asterisco Edwin. Rendón, es complicado, esas vueltas en las horas pico es bien complicada. Asterisco Andrés González. La salida del centro comercial es buena, el problema es cuando se... ...gira a la glorieta, hay congestión. Asterisco Orlando Londoño Ospina. Yo veo muy bien las obras, no me parece que hay congestión. Asterisco Julio César Castañeda. S. Retorno es incómodo, a muchos nos toca maniobrar el retorno. Quienes vienen de la glorieta de San Rafael o Aguas de Manizales y quieren retornar. Tienen que entrar a la carola, pasar por el edificio Terrazas del Río y girar hacia la izquierda, por un lado del centro comercial Mall. Plaza para volver a tomar la glorieta y regresar. Puente elevado. La segunda fase del proyecto corresponde a la construcción de un puente de 100... ...metros de longitud y 5 metros de ancho que partirá desde aguas de Manizales hasta el sector Bajo Rosales. Allí se contempla el retorno que hoy pide la comunidad para volver hacia el oriente.